Más allá de las acciones privadas de los hombres, como dice la Constitución, que pueden haber empaneado a lo mejor esta campaña de vacunación, el sistema de vacunación de Argentina es un sistema modelo y en ese sentido el pronunciamiento de los ministros ha sido un gran espaldarazo de confianza. Y también, digo yo, un reconocimiento a los actores principales de este momento, que son los vacunadores, las vacunadoras de Argentina, que siempre han puesto el hombro para todas las campañas, para el calendario regular y entonces, de alguna manera, es un reconocimiento a esa tarea de esas personas. Más allá de otros momentos, esta situación es muy particular, el trabajo que tienen cada día con los distintos tipos de vacunas que van llevando, que tienen que ir distribuyendo. Sí, es una logística que, bueno, estamos en un escenario que se había planteado en algún momento como escenario complejo, que es varias marcas de vacunas con distintas necesidades de cadena de frío dirigida a distintos grupos y con escasa cantidad. Entonces, eso significa una gran logística porque hay que ir con freezer móvil, también con heladeras comunes, llevando a lo mejor pocas dosis, pero para abarcar, digo, en este sentido de lo que significan los criterios propios, abarcar los criterios que no son los propios, sino que son los lineamientos que el Estado nos pone. Las vacunas pertenecen al Estado, es un bien del Estado y por lo tanto de la sociedad y tiene que ser administrada según lineamientos que son consensuados por las máximas autoridades. Entonces, en este momento nosotros nos estamos ocupando de vacunar a los mayores de 70 años, que vayan apareciendo en el listado que se han inscrito en la página de gobierno, con la vacuna Sputnik. Y vamos a vacunar, estamos vacunando a docentes y personal de salud con la vacuna Sinopharm en todos los municipios, a medida que van llegando las dosis, se van distribuyendo, y también aquí en el hospital estamos haciendo vacunación del personal policial de Calamuchita. Cuando reciben una cantidad de dosis deben distribuirlas entre las distintas localidades, en los casos que mencionabas, que se vacunen a través de dispensarios. Sí, sí, realmente es una logística muy, muy importante que requiere necesariamente de una buena comunicación entre todos. Nosotros acá en Calamuchita llevamos ya bastante tiempo de buena comunicación entre los responsables de salud de cada lugar y el hospital, y eso favorece muchísimo. Ayer estuvimos conversando mucho en el grupo de WhatsApp y hoy a la mañana vinieron las localidades a buscar vacunas, inclusive localidades que se movilizaron por una dosis o por dos dosis para poder llevársela a su gente, ¿no? ¿Es más fluido la llegada de vacunas de los distintos tipos en este momento? Es un poquitito más fluido que antes, que en realidad fue casi estática, ¿no es cierto? Porque llegó una partida y después pasaron bastantes días hasta que llegó la siguiente, ahora hay un poco más de movimiento. La última semana o dos semanas vino la COVID-Shield, después vino la Sinopharm, ahora Sputnik, como que ya tenemos un poquito más de movimiento. Gracias a ellos. ¿Cuántas dosis han recibido aproximadamente hasta el momento, en total? En total, no tengo el número, pero seguramente estaremos rondando ya las 1.500 dosis, posiblemente, o 1.200 dosis.